Retoma el establecimiento, la escuadra, la venta de los uniformes escolares correspondiente al cercano periodo lectivo. Hasta la etapa en la provincia se halla solo el abastecimiento de las confecciones destinadas a los alumnos que inician el preescolar y el segundo ciclo de la educación primaria. En el caso de esta tienda se recibió aquí la mercancía del pasado viernes. Hicimos un intensivo el sábado y domingo y ya la población, desde el lunes montamos para acá y hasta ahora, sin problema ningún. La cola se mantiene organizada, la población ha cooperado mucho, está satisfecho hasta ahora, ahora hasta el tallaje se ha venido comportando según las necesidades de la población. Hay una planificación puesta de escuelas, pero igualmente pueden vender a la persona que marque su cola aunque no le corresponda. Siempre y cuando respetemos la cola de los que toquen el día, tenemos un listado puesto en la viriera para que todo se vaya ubicando. Ubicamos también las escuelas, los círculos y los grados por una colita para que no haya esa agropección de gente. Usted ve, está la tienda dividida en tres áreas, un área para quinto grado, el área de secundaria que no tenemos ahora, le incorporamos también los círculos infantiles y por el área de acá le ponemos los preescolar normales. Es decir que este establecimiento también vendería para la enseñanza secundaria básica cuando entran los uniformes. Así es, secundaria básica compra por aquí también. Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se mantiene la venta, que ha transcurrido de manera organizada en sus primeros días. Lo único incómodo fue que no se hizo como otras veces por la radio, los días de las ventas. A mí por lo menos me tocaba comprar desde el lunes y hoy fue que lo supimos. Me tocó una talla bastante asequible a la niña mía que le toca. ¿Vino a buscar una talla pequeña? Sí, una talla pequeña. ¿Casi siempre se complejiza, la encontró? Sí. ¿Cómo le fue el tema de la organización para llegar aquí, para entrar? Todo bien, rápido, súper rápido. Llegué ya, compré. En propia talla 4, talla 6, talla 8, talla 10, 12, todas las tallas. Veo que esto aquí no ha sido bien complejo, que ha funcionado muy bien la organización de lo que han hecho acá. Todo organizado, todo bien. Buscamos en el listado los estudiantes por escuela, según el número del ticket, que coincida siempre el número con el nombre, con el carnet de entidad del niño. ¿Ante alguna dificultad? Ante alguna dificultad que se presente, que no coincida en el ticket con el número del niño o que se manda a buscar la encargada de educación que tiene que ver con eso. Es la encargada de responder. Los estudiantes de los centros educativos ubicados en Caonao, Guaos y Pepito Té realizarán la compra en los centros comerciales de esas zonas. En esta ocasión se expenden dos piezas inferiores y superiores a diferencia del pasado año. Mayelin del Sol, Noti Sur.